Vaya tú, cumbia nova Y que se escuche el sentimiento El Sochi del sabor Con el famoso Shell Y su carnal El legendario Prrrrécords Vamos a empezar a hablar los temas románticos El tema para toda la banda del sabor allá en Sochi Guerrero El tema se llama y se titula Si Pusiera Vaya tú, cumbia no va Vamos a bailar enamorados, dice Escucha que sentimiento cumbia no va Con el aticto Chell y su carnal El legendario récord El famoso legendario récord El famoso chela y el xochi guerrero Para sus ángeles Bullito y publicidades chiquitas Escucha que sentimiento dice El Bronx y el yo Vamos a bailar Se pudiera cambiar, baby Así se llama el tema, escúchalo Yo la daría Para todos mis recados Verte sonre Toda la flota de la primera Ese famoso buche Ese poco Flavio Caco Maldita banda La borrega el gel y Snoopy Esa antilla cariñoso Ese maldito calamar matute Siempre adicto Siempre adictos al amor Amor, amor Te vivieron Todos mis recados Vaya amor Escúchalo Si supieras lo que siento por tu adicto Que bonito sentimiento dice La alegría que habría en mi pobre corazón Aquí está el sonido de algo impacto Cuando se terminó Y yo Aquí Sin ti Escucha dice Para todos mis recados Para ti Los malditos escuadrones razas locas Estúpida Siempre con el chico estrella Te quiero El famoso Raider Salco Miguel Puedo vivir Ese simpático Monster Mojo El marquito guacho Ese micro ruipo Y en PTP Guerrero Mis cejados Para el incontenible Sonido gladiador Oye lo dices Porque más que besos y rimas Es la gente que te estima Toda tu gente seguidora Toda la banda siempre adicta Maldita raza loca Y eso va Ese mojo marquito guacho Ese monster rookie Es barajas El simpático Raider Vick Que es arco De par Che VTP Guerrero Mis cejados Dice Publicidades Pancho Un imperador Si pudiera cambiar mi vida Yo la daría En mi amor Poder a ser feliz Verte sonreír Escúchalo Adictos al amor Que hay en ti Amor Oye dice Porque mi barrio no es miedoso Tampoco corre loco Todo lo lastoso siempre Adictos Al emperador Ese chino pato El famoso Pero a su amor A su amor Al otra Hasta bien Estén con mis cejados Aunque si Siempre adicto Andele Legendario récord Eddie récord Para su esposa Angie El famoso Che su amor Que hay en ti Sonido Dificador Porque te amo Es en la canción De un sueño Emperador Escúchalo Serino Aquí nace un éxito Con sonido Emperador Y esto va Con mucho amor Y cariño Para Yasmín Evangelista De parte de Rodolfo Hernández Publicidades Pancho En la historia Queens Publicidades Pancho Se pudiera Hasta el mundo americano Mis cejados Yo la dan El famoso Rino Sallacatlán De bravo Sonido Gladiador Ya presente Feliz Escúchalo A ver Tu sonido El sonido De alto impacto Oye dice Y quitar La tristeza Que hay en ti Dice Un lápiz Un borrador Tu lúpiter Es mi único amor Amor Porque te amo Si Yo soy Y es tu peca Amor Amor Muy sin ganas Que bonito sentimiento Que bailan las luces Ay amor Oye mujer Cómo te amamos Cuando miren las estrellas Acuérdense de mí Porque Cada una de ellas Significa Un beso para ti Lupita El famoso Estúar Cuando se terminó Todos mis ajados Dice Verano Por aquí Sin ti Mi amor Esperando Cada ti Porque muchos años Han marcado nuestra trayectoria Por eso siempre hemos estado en la gloria Mis ajados Siempre haciendo historia La flota de la primera Esta noche Hasta la victoria Ese Buchi Flavio El Foco Borreja Ese Jali Negro Gordo El famoso Furio El Furio Kobe Kiko Pantadiño Ese Dennis Lopi Y para todos mis ajados La famosa ardilla Ese Cuervo Matute El Calamardo Carrizo Changa Y mi amor Ese Pobes Ponga Cruzito Adictos Adictos Me consuelo Todo el show Está por comenzar Todo el show Quiero menos Producciones El Atoso Quiero sentir Toda la banda Adictos El legendario Record Sonido Saburo México Mi compadre allá Cada día me hace Te Piojuma Puebla Sí señor Lita Mayán De Calanza De DJ Davey Y para los príncipes Del sabor Sonido Zowron Agoniza Agoniza Sí señor Agoniza Sí señor Claro que sí señoras Señores Pues en este programa Sincronización